¡Hola, hola! Sean bienvenidos aquí a esta hermosa función. Hoy voy a narrarles un cuento que es... ¿Qué? No, ese cuento no. Hoy voy a narrarles el cuento de... ¡Ay, no! Ese tampoco. ¡No! ¡No! El de Blanca Nieves no. ¡No! Capelcita Roja tampoco. ¿De los tres cachinitos? ¡No! 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 ¡Alto! Voy a decirles. El cuento que les voy a presentar en esta ocasión se titula... El rey que perdió su corona. Este cuento inicia en un hermoso palacio. ¡Ay! Así enorme, grandísimo el palacio. Muy, muy bonito. Rodeado de... ¿Cómo se llama? De plantas, de flores y todo eso. Pero en ese palacio vivía un rey. Y no cualquier rey. ¡No, no, no! Este era un rey muy valioso. Y tenía una prenda muy especial que quería muchísimo. Su corona. El rey... Le encantaba al rey su corona. Y todo el tiempo se la pasaba con ella, ¿sí? Y venía por todo el palacio con su corona. Comía... Con su corona. Jugaba fútbol... Con su corona. Bueno, casi todo hacía con su corona, la verdad. Y luego de que le usaba tanto, también lo que hacía el rey siempre, siempre, siempre era limpiar su corona. Tenía un trapito muy especial. ¡Ah! Como este paliacate. Y limpiaba su corona. Y se pasaba limpiando la corona. ¡Uh! Le sacaba brillo. Le dejaba así hermosa, 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 hermosa. Y el único momento en que el rey se quitaba su corona era cuando se iba a dormir. ¡Uh! Cuando llegó de la noche, el rey dejaba su hermosa corona ahí en una mesita cerquita de su cama. Y ya, se ponía su pijama y se iba a dormir. ¡Uh! El rey roncaba mucho. ¡Uh! 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 ¡Oh! Pero al día siguiente, cuando despertaba, lo primero que hacía el rey que creía que era... ¡Ah! ¡Exactamente! Lo primero que hacía el rey era buscar su corona y ponérsela. Y entonces el rey en ese momento... En ese momento, iba a agarrar su corona. ¿Pero qué creen? Que no había corona. La corona había desaparecido. No había corona. Y entonces el rey se puso a buscar debajo de la cama, debajo de las sillas, en las cortinas, por todos lados, buscando, buscando, buscando. Y no había nada. Y entonces el rey bajó las escaleras rápidamente y llamó a toda la gente del palacio, a la servidumbre y a todos los que cuidaban del palacio. Y se paró y les dijo... ¡Señores! ¡Señores! ¡Necesito que me ayuden! ¿Alguien ha visto de casualidad mi corona? Silencio absoluto. Nada más veías las cabecitas que decían que no, que no habían visto nada. Y entonces el rey se puso todavía más enojado. ¡Quiero saber si alguien ha visto mi corona! ¡Ay! Pero nada. Nadie tenía ni sabía nada de la corona del rey. Entonces del enojo el rey pasó a la... A la tristeza. El rey se puso muy triste y entonces empezó a caminar. Salió del palacio. Empezó a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Hasta que de repente llegó a un pequeño lago que había ahí cerca. Y en ese lago había un hermoso patito. ¡Ja, ja, 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 ja! Ese es el pato. Y el rey se atrevió a preguntarle al pato si no había visto la corona. Patito, patito, ¿tú qué estás aquí? Dime, ¿has visto mi corona? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡No, rey! ¡No, no! La verdad es que no he visto tu corona. El patito no había visto la corona del rey. ¡Ay! Y el rey se ponía todavía más triste. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Pero el patito quería decir algo más. Querido rey, yo creo que puedes ver, sí, allá más arriba, por la colina, donde está un ser muy astuto, la zorra. Ella puede saber dónde está tu corona. ¡Cuac, cuac, 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 cuac. Y bueno, pues entonces el rey, ¿qué creen que hizo? Pues claro, el rey se fue caminando, caminando, caminando y subiendo por la colina. Y va el rey, caminando, 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 caminando. ¡Ay, cómo caminarán los reyes! Así, caminando, así, ¿no? ¿Verdad? Así parece. Ah, bueno, caminando, 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 caminando. Hasta que el rey llegó a la colina. Y ahí se encontraba la zorra. Aquí está la zorra. El rey le preguntó. ¡Zorra, zorra! Hermosa y traviesa zorra. ¿Has visto de casualidad mi corona? ¡Oh, mi querido rey! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, la verdad, oh, quisiera darte buenas noticias, pero no, no he visto tu corona! La verdad, rey, por aquí no hay ninguna noticia de tu corona. ¡Ay, pues la zorra se fue rapidito para allá, se alejó, se alejó, se alejó, y el rey se quedó todavía más triste. Pero entonces el rey pensó que a lo mejor los pajaritos supieran dónde se encontró su corona. Porque los pajaritos pues vuelan por el aire, por los cielos, vuelan alto, y entonces a lo mejor desde allá arriba pueden ver dónde está la corona del rey. Entonces el rey dijo, a ver, ¿y dónde busca un pajarito? ¡Ah, ya sé! Dijo el rey. Tengo que ir hasta el árbol más grande y más grande que hay aquí en el rey. Y entonces, como ya saben, el rey caminó, 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 y llevó hasta donde estaba ese arbolote tremendo, enorme. Bien, no es una ceiba porque en ese cuento no aparecen las ceibas, pero era así, grandotote, grandotote, grandotote. Y de ahí, entonces se dio cuenta que revoloteaba un hermoso pajarito. Y ahí revoloteaba el pajarito, y revoloteaba, y revoloteaba, y de repente vino para acá. Teniéndolo cerca, el rey le preguntó, Hermoso pajarito, tú que vuelas tan alto, dime, ¿no has visto mi corona? El rey no entendía qué decía ese pájaro, ¿verdad? Querido rey, tengo que decirte con mucha tristeza, que no, no he visto tu corona. Lo lamento, mi querido rey, pero creo que si tú, en lugar de buscar por el cielo, si fueras al mar, probablemente encuentres tu corona. ¡Ah! ¡Ay! El rey se emocionó muchísimo, se puso muy contento el rey, estaba feliz porque sí, era muy buena idea esa que le había dado al pajarito. Y entonces el rey, ¿qué creen? Pues caminó, ¿verdad? Entonces el rey caminó, 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 y llegó al muere, claro, al muere del palacio, porque el rey tenía un barco. Y aquí estaba su barco, y ahí viene, se sube el rey a su barco y empieza a navegar. A navegar, a navegar, a navegar, a navegar, a navegar, y va preguntándoles a todos los animales del mar. Sí, le preguntó al delfín, le preguntó a las estrellas, le preguntó a los peces, le preguntó al pulpo, le preguntó a todo ser viviente del mar. Pero nadie, nadie le pudo decir dónde estaba su corona. Estaba tan triste, tan triste, pobre rey. Estaba llorando. Cuando de repente, estando así en el mar, en el medio de su barco, ¡Uuuh! Una estrella fugaz apareció. Y entonces el rey se acordó que podía pedir un deseo y le dice a la estrella fugaz, ¡Alto, estrella fugaz! ¡Alto! La estrella fugaz se detiene y va con el rey. Y el rey le dice, ¡Estrellita, hermosa estrella, que todo lo concedes! Dime, ¿has visto mi corona? ¡Uy! La estrella fugaz como que empezó a tinear así, y moverse de aquí para allá, hasta que de repente se detiene y le dice, Querido rey, disculpe, pero no, no he visto su corona. Y así como llegó la estrella fugaz, se fue. Y entonces, el rey regresó, regresó al palacio. Se bajó de su barco en el muelle, y en eso, ¿qué creen? Que vio a muchos niños que tenían jugando a la planta de fútbol. ¿Será que estaban jugando a fútbol? Bueno, no sé. Estaban jugando ahí los niños, y de repente el rey se paró ahí muy en medio de ellos, y le decía, ¡Alto el nombre del rey! A ver, chiquitines, ustedes que van, que suben, que corren, que bajan, díganme, ¿alguno de ustedes ha visto mi corona? Silencio absoluto de nuevo. Bueno, y tan absoluto, porque de repente, miren, por ahí, por ahí, por ahí, se va asomando un chiquito. Ay, viene caminando, 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 y se para enfrente al rey, ¿y qué le dice? ¡Querido rey! ¡Querido rey! ¡Ay, nosotros hemos visto su corona! Pero seguramente, si usted busca a Doña Chona, ella puede ser que le diga dónde está su corona. El rey se quedó así como que no entendía, ni yo entiendo él, pero bueno, el niño siguió explicando. Doña Chona es una señora muy sabia. Ay, sí, mi mamá le tiene mucha confianza, y cada vez que nos enfermamos, nos lleva con Doña Chona y ella nos cura. Seguramente, ella que es tan sabia, le va a decir dónde está su corona. El rey no perdió tiempo, y entonces le dijo adiós a todos los niños, y, ¿qué cree? ¡Claro! El rey se fue, y entonces caminó, 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 hasta que llegó a casa de Doña Chona, donde Chona vivía hasta el fondo, en lo último de la entrada del rey, no era así súper lejos, súper lejos, súper lejos. Y entonces, cuando llegó, tocó la puerta. ¡Habran el nombre del rey! ¡Ay, quién me busca! ¿Quién está ahí? Yo le dije, soy el rey. ¿Usted es Doña Chona? A su suerte, mi querido rey. ¡Claro! Yo soy Doña Chona. ¡Bien, Doña Chona! ¿Y qué espera para abrir? ¡Ay, perdón! Sí, claro que sí, mi querido rey. ¡Adelante! Y entonces, el rey pasó con Doña Chona, le explicó que estaba buscando su corona, porque se había desaparecido desde la noche, y le dijo todo lo que ella había hecho, que fue que le preguntó al pato, que le preguntó a la zorra, que le preguntó a la estrella, que le preguntó al pajarito, y que no daba con su corona. Y entonces, después de escucharla, la señora Chona le dice, ¡Ay, querido rey! Es muy grave su caso, pero creo que puedo ayudarle. Miren, venga para acá, mi querido rey. Este baúl que usted ve aquí, ¿este baúl? ¡Ay! Pues, tiene muchas sorpresas adentro, y cumple todos los deseos. Si usted pone sus manos sobre el baúl, y piensa en su deseo, probablemente, encuentre su corona. El rey se puso muy contento, estaba feliz, porque al fin, alguien le daba la esperanza de recuperar su corona. No perdió tiempo. El rey fue rápidamente hasta el baúl, y puso sus manos en este hermoso cofre. Un cofre hermoso y antiguo. Puso sus manos, se concentró, se concentró, pensó mucho, 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 mucho en su corona, y entonces llegó el momento de abrir el baúl. ¡Y! ¡Pash! Abre el baúl, mete la mano, ¡y! ¡Oh! ¡Decepción! El cofre no tenía una corona, solamente tenía una gorra. Así que el rey nuevamente se puso triste, pero le dio las gracias a doña Chona, se despidió, y que fue él, pues que se encaminó. Se fue caminando, caminando, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó. Y entonces el rey llegó al palacio, y estando en el palacio, pensó, y dijo, necesito que me hagas una nueva corona. Entonces, inmediatamente le hicieron una corona, idéntica a la que tenía el rey antes, igualita, bien bonita, y se la puso, y ya saben, el rey la aportaba para ir a todos lados, y para hacer todas sus cosas. Se la ponía cuando comía, cuando jugaba jugo, cuando gritaba, cuando reía, en fin, siempre, siempre, siempre. Ah, pero eso sí. Cuando el rey salía a pasear por los jardines del palacio, y el astro sol estaba hasta arriba, y sus rayos caían fuertemente en la tierra, el rey en ese instante cambiaba su corona, por su gorra. Y colorín colorado, el cuento del rey que perdió su corona, ha terminado. Muchas gracias por haber estado en este cuento, espero que lo disfrutarán mucho, y ya saben, lo importante no es la corona, ni la gorra, ni las ropas, ni nada de eso. Lo importante siempre va a ser, lo que llevas aquí en el corazón. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!